El próximo mes de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto presentará el plan MX, el cual ya fue aprobado y consiste en conjuntar las acciones de todas las secretarías para realizar acciones preventivas y de atención a cualquier desastre natural. Cabe mencionar que este nuevo programa no sustituye al plan DN-3. El señor presidente de la república dio instrucciones a todo el gabinete federal para que los secretarios del gabinete preparen su actuación de protocolo frente a la atención a desastres. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el área de carreteras, puertos y aeropuertos, la Secretaría de Educación Pública en el tema escolar, la Secretaría de Salud en el tema de hospitales y clínicas en lo general. En fin, cada uno tiene que preparar su propio protocolo. Yo ya les presenté a los secretarios del gabinete federal cuáles son las acciones frente a cada fenómeno perturbador que se pueda presentar. Ellos están haciendo su estudio interno. Tampoco va a cambiar el plan DN-3. Lo que hace es acumula los esfuerzos de todas las unidades del gobierno federal para poder atender como lo hicimos en Ingrid y Manuel, como lo hicimos en Odil, que en 19 días levantamos la totalidad de los destrozos que se llevaron a cabo ahí y que de alguna manera ahora hacemos una convocatoria, en este es el primer estado en el que la hacemos, en que se desarrolle un proyecto en el que todas las unidades del gobierno estatal tengan un protocolo conjuntamente con Protección Civil que permita instalar el sistema Morelos, que se sume al gobierno federal y que permita que todos juntos tengamos una corresponsabilidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.